A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR, en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. 12 con 3 minutos, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La defensa de Alex Arc, presunto testaferro de Nicolás Maduro, aseguró que el empresario de origen colombiano no habría realizado negocio alguno con los expresidentes de Colombia y Ecuador, Juan Manuel Santos y Rafael Correa, respectivamente. Después de que un grupo de congresistas ecuatorianos presentaran un dossier sobre una trama transnacional que implicaría a varios gobiernos en delitos de corrupción. Alex Arc no tiene vínculo ni ha realizado negocio alguno con los expresidentes Santos y Correa. Sostuvo al equipo de empresarios, que señaló que ya fue sobreída la causa al respecto en el año 2016. S.A.P. no formaba parte de las compañías que fueron investigadas y posteriormente axueltas en marco de dicha causa penal. Recoge el documento. Además, los abogados alertaron de que se pretende generar un hecho político en Colombia en plena época electoral y señalaron que ven necesario que se investigue por parte de las autoridades ecuatorianas el inusitado interés de diputados ecuatorianos por generar noticias falsas a partir de hechos que ya han sido clarificados. En otras informaciones, un incremento en el número de casos de coronavirus en el país con un bajo nivel clínico de severidad, confirmó el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo. El académico destacó la importancia de incrementar las coberturas de vacunación en la población más vulnerable, como las comunidades indígenas, para hacer frente al impacto de la variante Omicron del COVID-19. Las infecciones que no tienen un nivel clínico de severidad generalmente están asociadas a una afectación de la vía aérea superior. El resto de la población que se encuentra en los llanos profundos hacia el sur del país y hacia el delta del Orinoco todavía tiene una necesidad imperiosa de ser cubierta con esta vacunación. Hay áreas de vulnerabilidad en las poblaciones indígenas, por ejemplo, y eso tiene que cubrirse. Nosotros lo que preconizamos es que la gente tiene que acudir a su vacunación y aquellos que están habilitados para el refuerzo también lo hagan. En el estado Lara, el gremio médico denunció un importante déficit en el personal sanitario en instituciones emblemáticas como el Hospital Central de Marquisimeto, tal y como lo aseguró el presidente del Colegio de Médicos de la entidad, René Rivas. Esto que las especialidades médicas como medicina interna y las subespecialidades como reumatología, cardiología y otras inmersas en el aspecto de atención médica, pues se encuentran actualmente sin el importante recurso médico especializado. En cuanto al recurso humano de enfermería, tenemos conocimiento que ya existe un déficit del 67% de enfermeras en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. El doctor Rivas advirtió sobre la falta de información en torno a las jornadas de vacunación de refuerzo para el personal sanitario del estado Lara. Las autoridades sanitarias en el estado Lara han actuado de manera unilateral y no han informado los procedimientos que tienen a bien desempeñar en cuanto a las políticas de aplicación. No tenemos información de los centros en los cuales se está aplicando esta tercera vacuna contra el COVID-19. Incluso no tenemos información de la metodología en cuanto compete a las diferentes instituciones públicas y privadas. En otras informaciones, la directora ejecutiva del CASLA, Institut y Defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, filtró parte del acuerdo al que habría llegado el Teniente Coronel Irber Marín Chaparro, con la Comisión de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que está en el país, así levantar la huelga de hambre que el oficial llevaba a cabo en la DGCIN, donde está recluido. Suju destacó el compromiso adquirido por la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela, de continuar visitando la denominada Casa de los Sueños, para seguir constatando la situación de los presos políticos. El Estado se comprometió a permitir el acceso a la Defensoría del Pueblo a la Casa de los Sueños, para tomar todas las denuncias por violaciones a derechos humanos de los privados de libertad, y se espera la visita de la Cruz Roja Internacional. A la DGCIN aseguró la abogada. Además, la Defensora de Derechos Humanos dijo tener información de Nicolás Maduro, tendría preparado una ley de amnistía de civiles y militares como muestra de compromiso en el tema de la reconciliación nacional. Y en otras noticias destacadas, el Partido Comunista de Venezuela informó que el militante de su organización, José Urbina, quien fue asesinado el pasado 10 de enero, habría recibido amenazas de muerte por denunciar los falsos positivos orquestados por la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Paez, en el Estado de Apure, como él mismo lo indicó en un video publicado en redes sociales. En la edad de 11754 y 784, mayor de edad de esta población, Puerto Paez, Parroquia Codá, en el Estado de Apure, hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional, acantonado en Puerto Paez, Estado de Apure, en donde me acaba de amenazar directamente ante gran cantidad de público, porque estamos haciendo una protesta pacífica, cumpliendo con nuestro artículo 68 de la Constitución, porque están utilizando, llevándose gente de nuestro pueblo, aplicándole algo, un tal Tancol, que nosotros no sabemos ni con qué se come eso. Y entonces resulta que él es el culpable absoluto de todo lo que está sucediendo aquí en esta población y por lo tal, lo hago culpable de cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física o a cualquier persona de esta población. Ya van más de 20 y pico casos de personas que se han llevado, aplicándole cosas injustas, haciéndole falsos positivos. Y en materia internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este martes que se adoptarán nuevas medidas para enfrentar el impacto de la variante Omicron del nuevo coronavirus en el país suramericano. Los nuevos lineamientos permitirán que las personas que tuvieron COVID-19 puedan vacunarse 30 días después del aislamiento y no seis meses después como estaba establecido previamente. El aislamiento de personas que den positivo al COVID-19 se mantendrá en siete días para los que presenten síntomas y tengan el esquema de vacunación completo o parcial, así como los que no estén vacunados. Además, las personas asintomáticas que ya hayan tenido contacto estrecho con una persona con síntomas que tenga esquema de vacunación incompleto o no se haya vacunado, también deberán aislarse. Escuchemos. Todos los mayores de 18 años que hayan tenido ya la aplicación de las dos dosis o una sola dosis, en particular en el caso de la vacuna de Janssen, podrán ya aplicarse las dosis de refuerzo ya no esperando seis meses, sino cuatro meses después de haber recibido su única dosis en el caso de Janssen o su esquema completo de vacunación. Es decir, se acorta el tiempo para la dosis de refuerzo de seis a cuatro meses para quien ya ha tenido el esquema. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera descartó que Chile regresa a la cuarentena debido a la alza de contagios por la variante Omicron, asegurando que el país ha sido pionero en el combate de la pandemia. Según lo indicó el mandatario, Chile está entre los mejores países del mundo en la forma que enfrentó la crisis sanitaria, recordando que pese a la avanza de la Delta en el resto del planeta, prácticamente allí no tuvieron casos. Sin embargo, el jefe de Estado chileno reconoció que podría haber un incremento en el número de contagios en su país en los próximos días, producto de la presencia de la variante Omicron del COVID-19. Esto es una proyección personal que los casos van a aumentar. Y yo creo que vamos a superar los 10.000 casos. Pero el sistema nuestro de salud va a permitir prestar todas las atenciones médicas que las personas requieran. Y por tanto, yo creo que Omicron es una amenaza, que Chile está muy bien protegido, y por lo tanto, si además tenemos la colaboración de todas las personas con sus cuidados personales, mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación de lugares cerrados, vamos a poder enfrentar en buena forma esta nueva variante, que es la variante Omicron. Ahora, en Chile ya tenemos, y es bueno recordar, tenemos casi 17 millones de personas vacunadas con dos dosis. Tenemos, nos estamos acercando a los 12 millones de personas vacunadas con la dosis de refuerzo. Hemos vacunado a gran parte de los niños y los jóvenes. De hecho, empezamos con los niños entre 3 y 5 años. Y por tanto, Chile ha estado siempre adelante en esta lucha contra la pandemia. Y por eso hemos podido proteger bien a la población, que es la responsabilidad que tiene un presidente y un gobierno. Por su parte, Rusia registró en la pasada jornada 17.946 nuevos casos de coronavirus, el máximo desde principios de mes, con lo que vuelve a una tendencia a alza, informó el Centro de Lucha contra la Pandemia del Coronavirus, que constató un aumento de contagios por tercer día consecutivo. En las pasadas 24 horas, en total, el país se produjeron 745 decesos por COVID-19 y un total de 26.346 pacientes recuperados de esta enfermedad. Entre tanto, el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, denunció este martes ante el Senado haber recibido amenazas de muerte por culpa de las mentiras que los republicanos vierten en su contra y reveló el arresto de un hombre que quiso asesinarlo semanas atrás. He recibido amenazas de muerte, acoso a mi familia y a mis hijos, llamándonos a obscenas porque la gente quiere amenazarme a mí, afirmó Fauci ante el Comité de Salud de la Cámara Alta. Veamos. Lo que sucede cuando él sale y me acusa de cosas que son completamente falsas es que de repente eso enciende a los locos por ahí y tengo amenazas contra mi vida. Acoso a mi familia y mis hijos con llamadas obscenas porque la gente está mintiendo sobre mí. El asesor médico fue convocado para testificar ante el Senado sobre la pandemia y Paul, quien ha criticado los mandatos de vacunación y se negó a vacunarse, acusó a Fauci de ser arquitecto principal de la respuesta de Estados Unidos al COVID. Además, lo culpó por las cerca de 450 mil muertes desde que Biden asumió el cargo, aunque la gran mayoría no estaba vacunada. En otras noticias, la presidenta de la agencia de noticias F, Gabriela Cañas, lamentó este miércoles que el gobierno cubano esté echando al medio de comunicación de la retirada acreditaciones a periodistas en La Habana y advirtió que la agencia de noticias españolas está empezando a plantear su permanencia en la isla. Cañas realizó estas declaraciones al intervenir en un desayuno de trabajo en Madrid organizado por la Nueva Economía, en el que señaló que casi 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba proceden de EFE. Esta nota, en definitiva, en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo, casi que, o sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más y no, de verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que si nos echan no podemos hacer otra cosa, tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla. En materia económica, la aerolínea norteamericana United Airlines anunció el recorte de sus horarios de vuelo a corto plazo para manejar la escasez del personal causado. Por alrededor de 3.000 trabajadores que se enfermaron después de dar positivo por COVID-19, tal y como lo confirmó el martes su director ejecutivo, Scott Kirby, en una nota enviada a los empleados. Kirby dijo que el cambio tiene que, como objetivo, asegurarse de que tengamos el personal y los recursos para atender a los clientes. De alrededor de 3.000 trabajadores de la United Airlines, o casi el 4% de su fuerza laboral, que dieron positivo, ninguno fue hospitalizado, aseguró Kirby, justificando la política de vacunación que adelanta la empresa. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 82.02 dólares el barril, mientras que el break de referencia en Europa cotizaba en 84.15 dólares el barril. En materia deportiva, el tenista Sergio Nova de Djokovic admitió este miércoles haber cometido errores humanos en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo, tras conocer o dar positivo por COVID-19. Me sentí obligado a acudir a la entrevista con Lekipit para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa, me aislé y reflexioné, cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita, apuntó el deportista en un comunicado publicado en las redes sociales. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM ADD 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 ADD